Dentro de esa tina, le realizaron el desbridamiento. Este es un método de limpieza o preparación de una quemadura para evaluación y clasificación y tratamiento adecuado. Los médicos realizaron este procedimiento por dos motivos. Para eliminar el tejido dañado y estimular la cicatrización. Este procedimiento fue muy doloroso para Consuegra. Cada vez que le quitaban con pinzas la carne dañada de sus piernas, lloraba producto del dolor. No le podían aplicar anestesia porque ya había presentado paro cardíaco en días anteriores. En la tina, el doctor Cañas Urquilla, al ver que el tejido de piel no crecía a lo esperado, optó por un procedimiento que no se realiza muy seguido y se hace en casos especiales, como en el de Consuegra. El procedimiento es hacerle unos orificios en la tibia, como un taladro. Unos escalofríos le corrieron por la espalda cuando el doctor le marcaba en la pierna al técnico dónde hacer los hoyos. Mas cuando encendió el taladro, ese ruido peculiar le pareció tan tenebroso que le paralizó el cuerpo. Pero como ya no se podía anestesiar por los problemas cardíacos, solamente le daban una lis aljil para calmar el dolor. Lógicamente este medicamento no era suficiente. Se puso en la boca una toalla y se agarró con fuerza de la camilla para tener el coraje y soportar el tremendo dolor. Cuando los técnicos le estaban taladrando, se quebró la broca. Eso le causó un tremendo susto y le hizo más tardío el sufrimiento. Le hicieron como cuatro orificios en la tibia. Esto fue como un dolor incalculable. Después con los días, fue impresionante ver cómo le cambió el color del hueso y después le proliferaba el tejido sobre el hueso. Como ya no tenía carne dañada, cuando su piel ya estaba limpia, se procedió a quitarle piel de los costados de las piernas para ponerle los injertos, específicamente en la tibia. Pero en la pierna izquierda tuvo una complicación. Por ese motivo, le rajaron el injerto y le hicieron un corte de piel en la parte de atrás de la misma pierna. Le doblaron la punta hacia adelante, calculando que le cubriera la parte dañada. La piel quedó pegada en la parte de atrás. No la cortaron. Esto sí dio los resultados esperados. Antes de empezar las terapias, la licenciada Cuellar se encomendaba a Dios para hacerlo de la mejor manera y que diera un excelente resultado. Siempre lo estaba esperando con un gorro, mascarilla, bata verde, guantes. Entonces, consuegra la atacaba diciéndole, usted se esconde detrás de ese uniforme. Ni la cara le puedo ver con esa mascarilla. Usted no tiene corazón. Mire cómo me trata. En poco tiempo usted se va a recuperar. Entonces pensará diferente. Le respondía sonriendo. Ya, ya, termine. Ya no aguanto. Como usted no es la que sufre, me sigue maltratando. Le decía llorando en medio de la terapia, con su voz no muy audible. Un minuto más y terminamos. Le decía siempre sonriendo. Ya pasaron más de cinco minutos y no termina. Usted no es humana. No le importa mi sufrimiento. Tranquilo, tranquilo, teniente. Ya casi terminamos. Le decía con mucha paciencia y profesionalismo. Al inicio lo bajaban de la cama muy despacio para sentarlo en la silla de ruedas, pero se mareaba rápidamente debido a que había perdido el equilibrio. Al tener dañado los oídos y por estar tanto tiempo postrado en cama, entonces lo volvían a subir a la cama. Así pasó algunas semanas. Pero cada día aumentaban los minutos que podía estar sentado en la silla. Al ver que aguantaba más tiempo sentado en la silla, lo sacaban de la habitación y lo llevaban a unos veinticinco metros. Y se regresaban porque se volvía a marear. Lo acostaban otra vez a la cama, lógicamente con el paso de los días. El tiempo y la distancia del paseo en silla de ruedas fue aumentando. Hasta que llegó el día en que lo llevaron hasta el departamento de fisioterapia a sus terapias. Aprender a bajar de la camilla para subirse a la silla, aprender a manejarla no fue fácil, porque no tenía las fuerzas suficientes para empujarla. Se cansaba muy rápido y le dolían los brazos, las manos y la espalda. La enfermera María Escobar Delgado, conocida como Wally, llegaba con mucha sutileza y cariño a decirle que le ayudaría a bajarse de la cama, a convencerle que practicara en la silla. Ella siempre le tuvo mucha paciencia y comprensión, ya que con suegra se levantaba con desván, sin optimismo, aunque sabía que también le servía como terapia. Cuando no podía levantarse, cuando estaba cansado, los compañeros que estaban en el hospital, en mejores condiciones que él, lo paseaban por todo el hospital, cuando ya no tenía las fuerzas suficientes y se paseaba en la silla de ruedas por sí solo en el hospital, entonces las enfermeras le decían, —Teniente, hay un paciente que está muy mal por la amputación de un pie. —Ya voy a visitarlo, respondía de inmediato. —¿Qué te pasa? llegaba preguntándole. —Me amputaron un pie y no es fácil estar así, respondía muy decepcionado. —No te acobardes, ya te vas a acostumbrar. Tranquilízate, para usted es fácil decirlo. Usted tiene los dos pies, recriminaba el soldado. ¿Crees que es fácil estar así, enseñándole sus deterioradas piernas? Al observarlo con los tutores, las graves heridas, más el tubo en la garganta. Solamente les dibujaba una cara de asomo, seguidamente una leve sonrisa de vergüenza y agachaban la cabeza. De esa manera llegaba a darles ánimo a los pacientes que no querían aceptar su condición. —Tranquilízate, sé valiente. Fueron las mejores palabras que usó como bálsamo ante tanto dolor entre los pacientes, entre sus camaradas de infortunio. Es en estos casos que el dolor habla por sí mismo y habla el mismo idioma. Muchas semanas después, cuando le dijeron que ese día lo pondrían de pie en las barras como parte de la terapia, le pusieron un cinturón de seguridad para que no se fuera a caer. También los técnicos auxiliares estaban listos. Cerca de él fue asombroso para consuegra. Cuando se puso de pie, sentir que estaba sostenido por sus pies no lo creía. La licenciada Cuellar tiene bien grabada la imagen de su cara de alegría, sus ojos altones y labios estirados por una gran sonrisa. Después de varios días, y luego de dar sus primeros pasos, les pidió disculpas a la licenciada Cuellar y a todo el personal por las ofensas. Al paso del tiempo, llegó el día que tenía que salir del hospital con permiso. Los médicos le decían que al ver su familia y amigos, le haría bien en su estado de ánimo. También su esposa lo apoyaba, pero él se resistía. No quería salir del hospital. Tenía pena que lo vieran en ese estado. No quería que la gente lo viera encadenado a una silla de ruedas, por lo que los médicos prácticamente lo obligaron a salir. Con semejante discapacidad, hasta las capacidades más básicas se vuelven complicadas. Subirse a la cama, tomar un cepillo de dientes, ir al baño, hablar, etc. Ese era otro de sus temores, de pedirle a su familia la ayuda. Aunque Héctor, su asistente, siempre estaba listo para ayudarle. —Usted tiene que salir a su casa —le sugerían los médicos. —Yo no quiero salir. No me siento bien. No quiero que la gente me mire así, tan deshecho —respondía muy irritado. Tiene que enfrentar la realidad. Además, no toda la vida estará en este hospital. —No, aquí me voy a quedar. No quiero salir —decía, por último, llorando. Ante tal resistencia, llamaron a la esposa para que lo convenciera a salir. Su amor y paciencia, más la presión del personal del hospital, salió no muy convencido con rumbo a su casa. Los vecinos estaban pendientes de su regreso. Cuando lo sacaron y cuando lo bajaron de su carro, un escarabajo Volkswagen, le dieron palabras de aliento. Pero lógicamente, algunos lo miraban con lástima, y eso es lo que no le gustaba a él. Le hacía mucho daño a su dignidad. En esa ocasión, unos niños se asustaron tanto que rompieron en llanto. Después de la cuarta, quinta salida, las enfermeras le preguntaron con mucho entusiasmo. —¿Va a salir ahora, teniente? —Sí, ahora sí —respondía con una sonrisa. —Ya le gustó salir, vea —le decían bromeando para darle más ánimos. Tiempo después que se había recuperado, la psicóloga y la fisioterapista le dijeron. Teníamos que obligarlo a salir. Las visitas a su casa, su familia y hasta sus amigos son parte del proceso. La estadía en el hospital era demasiado dañina para usted. Estar viendo solo enfermos, heridos, escuchar sus lamentos le causa mucho daño. El paciente crea una dependencia en el hospital. Se siente protegido porque mira a los demás en condiciones similares a las de él. En noviembre de 1989, al darse cuenta del ataque a la ciudad capital, ya que al inicio las noticias no eran muy buenas, daba la impresión de que ya estaba tomado San Salvador y otras ciudades importantes del país. Cuando escuchaban cerca del hospital algunas detonaciones de fusil o de granadas, las enfermeras corrían a calmar los ánimos de los pacientes. Tráiganme un fusil. Desde la silla de ruedas voy a disparar, decía muy asustado. Cálmese, teniente, le decían las enfermeras. Desde aquí les puedo disparar. Desde aquí le puedo dar a esos terengos. Cálmese, teniente, le aconsejaban. No podemos permitir que se tome en el hospital, decía muy inquieto. Un poco más de un año y medio después le dieron el alta. Tenía que adaptarse a su nueva vida y tener una vida normal con su familia y la sociedad en general. Héctor, su asistente, fue siempre una persona fundamental en su vida. Era quien lidiaba con las dificultades. Lo cargaba para pasarlo a la silla de ruedas, al carro, al llevarlo al hospital. Subía a las gradas de la casa con él, para dejarlo en su cama, llevarlo al baño, etcétera. Producto de las vitaminas y la comida, con suegra subió de peso. Eso le dificultó más a su asistente para cargarlo. Hasta que un día, con suegra le pregunto, ¿Qué te pasa Héctor? Me duele la espalda. Creo que es la columna, mi teniente. Hace días me lo hubieras dicho. Yo me voy a recuperar y vos te vas a arruinar la espalda. No es así la cosa. De ahora en adelante, me voy a subir a las gradas sentado, una por una, hasta llegar a la orilla de la cama. Y tengo que aprender a subirme. Y vos, te estás cerca, para que no me caiga. Lo haré, mi teniente, contestó Héctor, su asistente. A finales de 1993, le llamaron del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, ISFA, y le informaron que había un plan de estudios para los oficiales que tenían alguna discapacidad a consecuencia de actos de servicio. Le mostraron el listado de carreras que podía estudiar, así como las universidades. Después de unos días de pensarlo, y con la ayuda de su esposa, que siempre le dio mucho apoyo, decidió estudiar en la Universidad Tecnológica al inicio de 1994. Héctor, el gordo, era el que manejaba y lo llevaba en la silla de ruedas hasta la respectiva aula de clases. Los primeros días de clases fueron un reto grandísimo, porque solamente pasaba encerrado en su casa y en el hospital cuando iba a las terapias. El ir a la universidad era regresar de golpe a la normalidad, pero tenía que insertarse a la sociedad, porque era su mejor opción. Los catedráticos tenían condescendencia con él. Le daban un pupitre adelante por su problema de audición. Cuando tenía que subir algunos pisos, sus compañeros le ayudaban a subirlo. En un examen de la materia de física, se sacó dos de nota. Agarró la hoja del examen y se salió muy decepcionada del aula. —¿Qué te pasa, consuegra? —le preguntó el catedrático al verlo llorar. —Tanto que me desvelé estudiando, y mire la nota que tengo —dijo con mucha desilusión. —Tené paciencia, ya vas a salir mejor. Busca refuerzos, busca a los compañeros para estudiar. Pero si varias noches estudié —replicaba con suegra—, recordá que vos apenas vas comenzando la carrera. —No te desanimes —le dijo por último, dándole ánimo. Roberto Campos era uno de los mejores alumnos y además muy buen compañero. En muchas ocasiones estudiaban juntos en la casa de cualquiera de los dos. Roberto era el que le explicaba con mucha paciencia algunas cosas a consuegra. No entendía. Después de un examen, llegó al aula la catedrática, la ingeniero Marenko, y les dijo, miren, el alumno sacó nueve y el profesor sacó ocho. Después de más de 15 años de no estudiar y con la discapacidad que tiene, obtuvo buena nota. Esto es para que todos ustedes sepan que sí se puede. Que sea ejemplo para muchos araganes que hay aquí, denle un aplauso. Con suegra hizo un gran esfuerzo de aprender a usar las muletas, las cuales usó pocos meses para después apoyarse en los bastones conocidos como canadienses. Cuando subía a las gradas siempre le decía Héctor que se fuera detrás por si perdía el equilibrio. Una tarde, cuando subió al cuarto nivel de la universidad, le zumbaron los oídos muy fuertes. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Pero con la suerte que varios compañeros venían atrás de él y lo detuvieron. Consuegra tiene un pequeño zumbido permanente en los oídos. El problema es cuando esa molestia aumenta. Por eso tiene mucho cuidado que no le entre agua en los oídos, porque al entrar es un dolor insoportable y tiene que estar internado en el hospital. Esas son partes de las secuelas que le dejó la explosión de la mina. En octubre de 1999, consuegra se graduó de ingeniero industrial y considera que el proceso de estudio en la universidad le ayudó en su rehabilitación. Al motivarse a dejar la silla de ruedas y agarrar los bastones, a perder el temor y la pena de socializar y para saber que era capaz de estudiar y terminar una difícil carrera. Al egresar de la universidad, le dijeron que Héctor, el gordo, se presentara a la 6ª brigada de infantería. Consuegra y Héctor se despidieron conformes, porque ya se movía solo. Fueron 6 años que el gordo estuvo ayudándole en todas sus penurias y en el proceso de rehabilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!